Bueno, lo único que me queda a mí es lamentar mucho esa decisión, me siento triste por ella porque lo teníamos como un posible jugador para estar en estas fechas FIFA. Lamento esa decisión unilateral de él, lógicamente la tengo que respetar, porque ser de una persona que sabe qué es lo que está tomando como decisiones, dentro de las situaciones que yo siempre me he manejado y en eso se hizo totalmente claro, para mí lo más importante es el respeto hacia la persona, creo que eso es importante, yo he valorado al jugador porque lo fui o porque todavía siento que soy un poco, tengo esa sensación de ser jugador, de que uno primero a las personas, o hay que tratarlos a la gente como personas y me parece que eso es importante antes como un jugador. Y de Manfred me parece que es un jugador de muchísimo futuro, un jugador con muchísima clase que seguramente va a crecer mucho integralmente a través de sus experiencias, a través del juego, me parece que va a ser un jugador importantísimo al cual le deseo lo mejor. No, en esto nunca nada es personal, absolutamente, yo no tengo nada en ese sentido, una situación en la cual Manfred tenga nada personal. Después, es una decisión unilateral que la tomó él, pues lógicamente si él cuando quiera hablar conmigo, pues yo no tendría ningún problema en escucharlo porque soy una persona totalmente abierta. Yo creo que esto no se puede tomar de ninguna manera como si fuese a un grupo de jugadores, es una decisión, vuelvo y lo digo, y perdonen por ser reiterativo, pero me parece que tengo que hacerlo, es una decisión unilateral de una persona, la cual hay que lógicamente respetarle nada más. Después, lo que uno busca siempre con cada jugador, independientemente de si es muy joven o no, si tiene experiencia o no, siempre servir de ayuda, buscar que crezcan, bueno, o sea que para mí lo más importante sigue siendo eso, que haya un crecimiento integral y que uno sea parte de ese crecimiento de cada jugador. Mire, yo no puedo dar por supuesto, no puedo decir, si pasa esto, yo voy a tomar esta decisión. Creo que lo dije en una anterior pregunta, yo soy una persona abierta a cualquier situación que se dé para escuchar, pero lógicamente no nace de mí, porque la decisión es de otra persona. Luego, si a mí me preocupa...